pues ya estaba plantada esta parcela aquí tenemos 17 metros y medio a la derecha hemos hecho un guisante dos líneas de guisante separadas a 50 y aquí hemos hecho tres hileras de haba forrajera para los pollos y gallinas separadas bastante poco a 20 30 algunas a ver si con estas lluvias y este tiempo tira esta parcela porque aquí no hay riego solo hay agua de lluvia así que vamos a esperar que lleva lo que necesita estos dos cultivos